Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador y señales por lo que anunciarán al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó, el vil tentador librado será por Cristo quien los salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor. Las islas del mar sus joyas darán que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención.